Ahora llevamos el sabor de safrán a cualquier lugar de Colombia. En la tienda virtual tienda.safran.com.co pide en línea los productos que te gusten y los llevamos hasta tu casa. Muy bien, continuamos. El chef ya retiró del sartén las tostaditas. Las tostaditas, mira cómo quedaron. Pasando, seguimos un poco de pimienta, un poco de sal para los huevos. ¿Los vas a hacer en forma de sol o revueltos? Revueltos. La idea es que queden revueltos. Si vas a mirar lo clásico de esta receta. Mira para que los televidentes la vean ahí. Ellos hacen eso como una especie de crepes. Ah, ya, como una toalla. Exactamente, pero acá la vamos a adaptar un poco y la vamos a hacer es más tipo huevito revuelto. Como de la forma criolla nuestra. Exactamente. Entonces ya tenemos el huevito por acá. Vamos a ayudarnos. La mantequilla. Entonces yo te voy poniendo por aquí las tostadas. Dale, perfecto. En el plato. Que vivan los sartenes antiadherentes, ¿cierto, Che? Que vivan los sartenes antiadherentes. Eso es una ayuda muy grande para nosotros en cocina. Sí, muchísimo. Además que permite experimentar todas las formas posibles de preparación del huevo en este caso. Mira, en lo personal a mí me gusta que cuando preparo este tipo de recetas los huevos no me queden secos. Estamos de acuerdo. Mira que rápidamente lo reservo por acá. ¿Me permites una cuchara, por favor? Sí, y el secreto es apagar el fuego antes de retirarlo. Sí, a tiempo. Cuando utilicemos este tipo de preparaciones en la casa, agreguemosle un poco de leche o de crema de leche. Eso le va a dar una textura muy cremosa a los huevitos. Quedan suaves, qué rico. Entonces, colocamos los fríjoles verdes, un poco de cilantro y terminamos con la salsa de tomate. Bueno, pregunta del momento. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué es tan valiosa la salsa de tomate de saprán? Mira, esta salsa en particular, esta salsa de tomate, tiene una nueva fórmula. O sea, está reformulada. Tiene un buen sabor, es un complemento para cualquiera de nuestras preparaciones. A mí me gusta utilizarla mucho en todo lo que involucre salsas o complementos de salsas para carnes. Se la recomiendo mucho a los clientes. Además, lo bien que se lleva la salsa de tomate de saprán con los huevos, especialmente en este caso. Claro. ¿Y sabes qué otro valor tiene? Pues es que lo he escuchado mucho en la calle, aquí en la tienda de saprán, es verdadera salsa de tomate. Es verdadera salsa de tomate. Por eso te dije ahorita, es muy diferente a la salsa de tomate que estás acostumbrada. Es cierto. Colocamos la primera base, de huevo. ¿Y se sirve abierta? Se sirve abierta. No, pero es una combinación de sabores muy especial, Mauricio. Sí, y sobre todo la presentación. Mira que son presentaciones que a simple vista llaman mucho la nutrición. No, y desde el punto de vista nutricional ahí tenemos todo. La proteína, tenemos las leguminosas que también tienen proteína. Y el carbohidrato con el pan, o sea, quedamos perfectos para comenzar el día al americano. Al americano. Y ya, para un poco de tema de decoración, le añadimos un par de tomaticos, tomaticos baby. Y queda precioso, dígame, para una finca en el suroeste antioqueño. La finca así con un corredor grande, una vista bien espectacular. No, y cambiamos la tradicional arepa. Sí, exacto. Que es muy de nosotros, pero siempre es bueno variar un poquito las presentaciones o las recetas que laboremos en casa. El menú, muy bien. Bueno, vamos con el resumen de estas dos deliciosas preparaciones que hemos tenido hoy con nuestro chef, Mauricio Rueda, aquí en la tienda Zafrán. Costillas BBQ con ensalada fresca. Los ingredientes son. 8 cucharadas de salsa BBQ Sweet Zafrán. 6 cucharadas de salsa dulce maíz zafrán. 2 cucharadas de ahumador zafrán. 500 gramos de costilla de cerdo precocida. Un clavo de olor. Una cebolla. 3 hojas de lechuga verde crespa. 5 tomates cherries cortados. 1 mango tome cortado en cubos. 2 cucharadas de uvas pasas. 1 mazorca dulce. Mantequilla en cantidad necesaria. Y sal y pimienta al gusto. En una sartén, agregar mantequilla. Las costillas previamente cocidas. Un clavo de olor. Tomillo. Sal. Pimienta. Y bañamos las costillas con el ahumador zafrán. Aplicamos la salsa BBQ Sweet Zafrán. Para la ensalada en un bowl, añadimos lechuga, cebolla, mango, tomates, uvas pasas, salsa dulce maíz zafrán y mezclamos. Aparte, salteamos las mazorcas baby y servimos acompañando con la ensalada y las mazorcas baby. Baked Zafrán. Los ingredientes son media taza de salsa de tomate zafrán, media taza de batido pollo pescado zafrán, una taza de fríjoles verdes cocinados, media taza de leche, cuatro huevos, medio manojo de cilantro, cuatro tiras de tocineta, un tomate, una cucharadita de esencia de vainilla, sal y pimienta al gusto. En un recipiente mezclar el batido pollo pescado zafrán, los huevos, un toque de esencia de vainilla y la leche. Mezclamos. Pasamos los panes por la mezcla y cocinamos en una sartén. Aparte, batimos los huevos con la tocineta. Llevamos a una sartén. Salteamos en una sartén los fríjoles verdes, un poco de cilantro y terminamos con la salsa de tomate zafrán. Servimos colocando sobre las tostadas el huevo, luego la mezcla de la salsa y los fríjoles verdes y decoramos con tomates vainilla. Bueno televidentes, ¿qué opinan cómo se ve esta mesa decorada con estos platos tan ricos que inventaste y con estos productos? Súper bonito se ve. Muchas gracias por invitarme. Para nosotros, para Zafrán es un placer tenerlos acá, acompañarlos, mostrarles en qué pueden utilizar nuestros productos, que sean parte de su día a día. Así es. Y por eso los invitamos para que compren en línea, sería una alternativa de compra ingresando en la web tienda.zafrán.com.co. Bueno, pues ha sido delicioso estar con ustedes, delicioso como todo lo que tiene Zafrán. Ya saben que encuentran nuestro programa Tu Cocina en Instagram como arrobatucocina.tv y en YouTube, háganse suscriptores en la barra de búsqueda. Ingresan Canal Cosmovisión y van a encontrar a Tu Cocina como canal destacado para que tengan a mano todo tipo de videos, de recetas, de todas clases que hacemos en nuestro programa. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Tu Cocina, Chef. Muchas gracias. A ti. Chao. Gracias. Felicidades para todos. Gracias.